Hoy te quedarás No pienses nada No digas más Al menos hoy Podemos encontrar Estas horas Que no pasan Mírame Solo mírame Sígueme Una vez más Mírame Tan solo Mírame Sígueme Para perdernos Ya no hay final Hoy te quedarás Y la tristeza Ya no vendrá Vuelvo a flotar Sobre la oscuridad Y de nuevo Todo cambia Mírame Solo mírame Sígueme Una vez más Mírame 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 No solo Mírame Sígueme Para perdernos Sígueme Una vez más Mírame Mírame Solo mírame 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 Para perdernos Mírame 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 Gracias por ver el video.